El debate se desarrolló en medio de varias intervenciones de los asambleístas presentes, quienes en su mayoría solicitaban se acojan varias observaciones y que la norma vuelva a la Comisión de Seguridad. Mirela Pazmiño, por ejemplo, advirtió que la aprobación del proyecto de ley podría generar un hacinamiento en las cárceles por el aumento de las penas planteadas. Analicemos, solucionemos y busquemos algunas propuestas que generen cambios estructurales. Asegurar mediante ley que el presupuesto asignado a seguridad no pueda ser reducido como ocurrió o como va a ocurrir en el año 2023. La asambleísta Pierina Correa, presidenta de la Comisión Especializada que tramita el Código de la Niñez, solicitó que se eliminara del documento todo lo relacionado con la imputabilidad de los menores de edad en hechos del TIVO, para que esto sea tratado en su mesa legislativa. Para eso estamos trabajando en este momento el Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Ese libro justamente toca a los niños y adolescentes infractores o en conflicto con la ley. Pero las mociones no fueron aceptadas, ya que como lo explicó el proponente del proyecto y presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, el desarrollo de la norma se analizó de más de 300 observaciones y propuestas de todos los asambleístas. La ley del asambleísta Torres y la ley del asambleísta jurado tiene razón, no están en este proyecto de ley, porque hay otra ley en donde se están tratando los temas vinculados a armas. Todas las recomendaciones fueron debatidas de una en una. Al final con 117 votos a favor y cuatro abstenciones del proyecto que modifica nueve cuerpos legales relacionados con la seguridad y reforma las sanciones para delitos como intimidación, robo, prevaricato, así como también tipifica el delito de extorsión mediante las famosas vacunas, fue aprobada por el Pleno de Legislativo. Ahora pasará a manos del presidente de la República, quien en un plazo máximo de 30 días tendrá que analizar su contenido y objetarla o allanarse para su posterior publicación. informó Mauricio Sánchez.